Es ahora mismo muy satisfactorio tener a toda mi familia, esperamos que sigamos así unidos como estamos y yo le pido a Juan Camilo que siga adelante como ha sido hasta ahora un muchacho muy juicioso del cabal de corte, se le ve el interés del estudio, entonces que ojalá así sea en su vida profesional, en su etapa profesional y que lo que vaya, lo que ha pensado seguir, que así como cuando empiece lo termine, que sea una etapa pues que piense bien las cosas y con más dedicación de lo que se ha propuesto hacer y de todas maneras les agradezco mucho la compañía y el apoyo que hemos tenido de uno u otro y que muchas gracias.